Actualmente en Cúcuta se disputa el torneo departamental en la categoría pasarela en la rama masculina y femenina. Infortunadamente este torneo no se ha podido reanudar por el continuo préstamo del Coliseo Toto Hernández para otras actividades. El torneo departamental de baloncesto categoría pasarela no ha tenido continuidad en Cúcuta debido al préstamo del Coliseo Toto Hernández hace varios fines de semana. Las fechas continúan suspendidas y la preocupación radica en el ritmo de competencia que van perdiendo los deportistas. A veces por el préstamo, porque no tenemos en ese momento el escenario, se puede troncar los trabajos. Pero creo que todo es de hablar, todo es de un cordial trabajo. Ese es el problema, si paramos un fin de semana no nos perjudica sino a todos en el baloncesto. Entonces, como lo digo, es coordinar, eso es todo. La selección norte femenina categoría pasarela fue campeona el año pasado en Cali, mientras que en masculino fueron subcampeones. Los procesos no se pueden truncar debido a la calidad que tiene el departamento en las categorías sub-13 y sub-14. Mucho talento y tenemos muy buena talla este año también como el año pasado, tanto en el masculino como en el femenino. Y bueno, lo repito, con la fe de Dios, un buen trabajo, padres de familia, liga de baloncesto, entrenadores y grupos de trabajo vamos a tener un buen, como quien dice, una buena medalla para este año. Este año el torneo nacional pasarela se realizará en noviembre en Cartagena, mientras que el infantil se cumplirá en Neiva en el mes de diciembre. incluirme www.Ilmero.toduy.com y y y y y